Y vamos al sur del país, ya les vamos a mostrar lo que sucedió en Pilar. Por lo menos unas 11 familias están afectadas ya que se produjo un temporal fuerte, 11 casas destruidas. Y este fenómeno también golpeó a la zona de Misiones. En algunos sectores se registraron ráfagas de vientos muy fuertes que derribaron árboles y destecharon viviendas, además de generar cortes en el suministro eléctrico. Colinas de Pilar y Villa Aurora fueron los barrios más afectados. La lluvia también generó inconvenientes, fundamentalmente en la zona rural, dejando caminos totalmente intransitables y cultivos con mucha humedad. Según lo informó el secretario de gestión de riesgo de la municipalidad de Pilar, se verificaron 11 viviendas dañadas en la estructura, la mayoría con destechamiento total y derrumbe de paredes, además del comedor municipal que se encuentra en el barrio Colinas. El funcionario, hablamos de Fabián Ojeda, también mencionó que ya se puso en comunicación con la Secretaría de Emergencia Nacional a fin de buscar una salida a esta dramática situación.